Habitantes del mundo Chabagaga, hola, mira con quien estamos, mira, mira, que gusto, que guapisima, como siempre, mira, es cultural, cuéntanos, para los habitantes del mundo Chabagaga, donde andas ahora? Para todos los habitantes de este mundo, al cual no pertenezco, pero no importa si estoy contigo, fíjense que ahora estoy haciendo mis priminos como locutora en la mejor 92.5, es algo que nunca había hecho porque me dieron la oportunidad, en realidad no tenía proyectos, fue el único proyecto que me ofrecieron y estoy muy agradecida con mi jefe el topo por la gran oportunidad. Una, mira, hasta trae su, ya su, un nuevo, nuevo lobo, ¿verdad? Tu nueva casa. La ando haciendo de, pues de, de, pues de, agarrando entrevistas y todas las cosas que no sé nada. Me subió bien movida ahorita para que sea pendiente. Se lo gané el perro, el culón a todos. Andas bien, bien intrépida, ¿qué es lo que se requiere? Sabes que me gusta mucho trabajar y disfruto mucho los medios, entonces donde me pongan, yo voy a hacerlo mejor. Donde te ponga, como dice el dicho, el que es buen perico donde quieran ver, ¿no? Pues sí, yo ya tengo la nariz. Ya andas de ver, ya andas de ver. Oye amiga, muy bueno, ¿en qué canal? ¿Dónde te vas a encontrar? En la 92.5 la mejor, que pertenece a MBS, entonces ya tengo alrededor de dos meses trabajando, me gusta mucho, lo disfruto, tengo muy buenos compañeros, un gran jefe que me duro cada día. Que es bien importante. Exactamente. Y pues ni modo, ahí estoy, no ni modo, estoy muy feliz. Una nueva etapa en tu carrera, porque hiciste mucho la televisión, estás como en pausa, ¿no? Y ahora empiezo creciendo en lo que es la radio, que también es muy mágica, ¿no? Fíjense que no tengo ningún proyecto de televisión, no me ha buscado nadie. Estoy abierta a cualquier posibilidad. Extraño mucho la televisión, porque es algo que disfrutaba mucho ser. Estoy dedicada a mis hijos también. Radio no me quita mucho tiempo, por eso estoy como muy feliz en ese aspecto con mi mamá. Pero, necesito trabajar. Ajá. Un buen contrato, ¿no? ¿De qué depende para ti regresar a la televisión? Sabes que como que sea un buen lugar de trabajo, tener buenos compañeros, por eso decidí entrar a la mejor, porque luego, luego me di cuenta que eran gente trabajadora. Un equipo creativo. Que te apoyan. Que no nada más ven por ellos, sino te apoyan para que también te vaya bien. Entonces, por eso decidí entrar a la mejor. Y proyectos de televisión, la verdad, soy buena para todo. Lo que me pongan a hacer, soy buena. Hasta para lo que dicen las redes sociales, también soy buena. Oye, ¿qué piensas de todo lo que se dice en redes sociales? Fíjate que me anele valiendo, bueno, pero ya voy a trabajar. Tú vas a hacer el equilibrio rápidamente. Contigo. Con las redes. Dios, te lo miento mucho, Dios. Gracias, saludos, al menos de ellas. Te quiero, Adrián, y te quiero. Bye. Ya, con ustedes les quedó ya fin la entrevista. Por tanto tiempo, la esperamos, mira. O sea, así se dio. Continuamos con vernos adelante. Mundo Chabagaga.